El Partido Socialista celebra mañana viernes recién iniciada oficialmente la campaña electoral un acto público a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos del Mercado de Abastos en el que se contará con los cabeza de lista por la provincia de Albacete a las diferentes cámaras nacionales, regionales y locales. El secretario general de los Socialistas de Villarrobledo, Alberto González, ha invitado a todos los ciudadanos a que acudan a escuchar las propuestas que desde el PSOE se quieren llevar a cabo en los próximos cuatro años en las diferentes instituciones. Invito a todos, a todos los ciudadanos de Villarrobledo, a que escuchen las propuestas del Partido Socialista. Una buena oportunidad es hacerlo este próximo viernes a las siete y media de la tarde en el Mercado de Abastos porque estaremos todos los que nos presentamos a las elecciones generales, regionales y municipales. Anuncia la visita a Villarrobledo del candidato al Congreso por la provincia de Albacete, Manuel González Ramos, que explicará lo que el Partido Socialista quiera para el país. En este sentido, Alberto González afirma que su partido es el que más ha hecho por la unidad de España, entendiendo esta unidad como el proporcionar una sanidad y educación universal y gratuita o el cuidado a las personas cuando llegan a la edad de jubilación. De todo ello hablará el candidato al Congreso en Villarrobledo. Manuel González Ramos estará con nosotros el viernes para explicarnos lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos meses de gobierno, pero sobre todo que queremos los socialistas a nivel de Estado para los siguientes cuatro años. Y yo lo he tenido siempre, claro. Aquí el partido, el que más ha hecho prácticamente por la unidad de España y por defender la bandera, ha sido el Partido Socialista. Nosotros defendemos la bandera, pero defendemos sobre todo a lo que representa la bandera. La bandera representa que cuando vas a un hospital te atiendan con dignidad. Y cuando tu chico o chica, tu hijo o tu hija, necesita estudiar, que estudie con calidad y que cuando una persona mayor que ha trabajado durante toda su vida tiene o necesita ya que le atiendan o tenga su pensión, pues sea una pensión digna. Eso defendemos siempre los socialistas. Y eso es lo que ha defendido siempre Pedro Sánchez. Pero bueno, el mejor para explicarlo será González Ramos, Manolo, que ha sido diputado en las Cortes, en el Congreso, y ahora es el candidato nuestro por esta provincia. También intervendrá en este acto el candidato a las Cortes Regionales por la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, actual secretario general del Partido Socialista en la provincia y presidente de la Diputación, junto a la también candidata a la Cámara Regional, Rosario Herrera, secretaria de Organización del PSOE en Villarrobledo. Destaca González la importancia de contar con representación de la provincia en la institución regional, ya que es con quien el Ayuntamiento trabaja directamente a la hora de prestar, mejorar o ampliar servicios en Villarrobledo, en materia educativa, sanitaria o de empleo, recordando que con esta colaboración se han podido crear 1.300 contratos o se ha podido abrir dos escuelas infantiles y un comedor escolar en la ciudad. También nos acompañará el que es nuestro secretario general provincial, el compañero Santiago Cabañero, que es el cabezalista por la provincia de Albacete, a las Cortes de Castilla-La Mancha. Si importante es el Congreso de los Diputados, fíjense si es importante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de la región, que es con quien nosotros trabajamos codo con codo y hemos trabajado estos cuatro años para, por ejemplo, haber podido poner en marcha 1.300 contratos en Villarrobledo o para poder haber abierto dos escuelas infantiles o para poder haber abierto un comedor escolar o para poder haber arreglado todos los colegios. Es importantísimo que tengamos gente de la provincia situada en los puestos de responsabilidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde también va nuestra compañera Rosario Herrera en esa candidatura. Bueno, pues los dos intervendrán en ese acto. Como candidato al Senado, también por la provincia de Albacete, intervendrá el que es secretario de Organización del Partido Socialista en la provincia, Fran Valera, y Alberto González como candidato a la Alcaldía de Villarrobledo. Va a intervenir una persona joven, que es Fran Valera, que es nuestro secretario de Organización y es nuestro cabeza de lista al Senado. También estará el viernes y, por supuesto, intervendré yo como secretario general y como candidato a la Alcaldía de Villarrobledo. Termina invitando a los ciudadanos a conocer el proyecto que el Partido Socialista tiene para el país, para la región y para Villarrobledo, que será explicado en este acto en el que dice que, al contrario de lo que realiza el Partido Popular, no se insultará a nadie, porque afirma que cuando se recurre al insulto es porque no se tienen argumentos. Y el Partido Socialista, dice González, tiene muchos argumentos para contar. Todo lo que han hecho en estos cuatro años, lo que aún se está haciendo y lo que quieren hacer de cara a la próxima legislatura. No he entrado nunca en el fango donde me quiere meter el Partido Popular, en el debate, en la crispación, en lo personal, en el insulto, en el menosprecio. Lo he dicho siempre, el que insulta, el que menosprecia y el que falta a la persona en sí, como persona, pues es porque no tiene argumentos políticos. Y yo jamás he hecho eso, jamás he insultado y tampoco lo voy a hacer ahora. Yo me dedico a explicar lo que ha hecho mi partido, lo que estamos haciendo el Partido Socialista en el gobierno, porque al final todo lo que hacemos en el ayuntamiento sale de aquí, de esta sede. Son nuestras ideas y las ideas de la gente puestas desde el punto de prisma del PSOE, de Villarobledo. Y ahora lo que me toca es explicar lo que hemos hecho, qué estamos haciendo, con quién estamos y sobre todo, qué queremos ya para los siguientes cuatro años. Gracias. Gracias.